Se complicó salud del alcalde Ricardo Durán Barrera. Se encuentra inconsciente en la clínica Salucop de Bucaramanga. Llegó con toda intensidad el fenómeno de la niña San Gil. Aunque organismos de socorro no han recibido aún reportes de emergencia por el invierno, alcaldía no ha convocado el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres. Cuerpo de bomberos voluntarios y defensa civil dicen que están listos para atender cualquier emergencia por las lluvias. En la alerta se encuentra el municipio de Encino por el invierno. Después de cuatro días no para de llover, provocando su incomunicación con Boyacá y el aumento del caudal del río Fonce. Alcalde Cabir Ardila Ramírez explica por qué el color rojizo que tuvo esta corriente en días pasados. Ordenan evacuación del norte de Bucaramanga por avalancha de la quebrada Angosturas. Emergencia deja tres muertos y un número indeterminado de desaparecidos. Tabacaleros del país presentarán este viernes en San Gil censo de damnificados por el invierno del último trimestre de dos mil diez en Foro Nacional del Sector. Policía terminó de desvertebrar la banda de los patacones, responsable de hurtos en el sector comercial de San Gil. Últimos tres integrantes fueron capturados este jueves y ya recibieron medida de aseguramiento. Directorio Liberal de San Gil aplaude muestra de unidad con presentación de Hermes Ortiz como aspirante a la alcaldía y le recuerda mecanismos para oficializar su postulación con paso hasta el 8 de abril próximo. Estudiantes de décimo y once del Instituto Técnico Isaías Ardila de Mogotes protestan por falta de docentes de cuatro asignaturas. Exigen al gobernador Horacio Serpa que envíe a la mayor brevedad los profesores. Sigue preocupación de transeúntes y vecinos del lote ubicado en la carrera séptima con calle séptima del barrio Fátima por riesgo de caída de paredes. El ciudadano Guillermo Sanmiguel pidió a la Secretaría de Planeación que actúe en los barrios Rojas Pinilla y Miradores del Bosque continuará este viernes cuatro de marzo el programa Acuazán en Casa para atender los problemas de acueducto, alcantarillado y aseo de estos sectores. Asamblea de Santander anuncia debate a empresa que contrató la gobernación de Santander para reparar el puente del Tablazo que este jueves colapsó dejando una persona muerta y dos desaparecidas. Gobierno Nacional entregó seiscientos millones de pesos a Secretaría de Salud de Santander para atender enfermedades típicas de la ola invernal. Alerta en Girón por reinicio de lluvias. Un noventa por ciento de la población está en riesgo de ser inundada. En los deportes con la presencia del directivo de la Asociación Mundial de Periodismo Deportivo al portugués Jorge Ribeiros se clausuró recientemente Seminario Internacional de Periodismo en el Parque Nacional de Chile.